En este día, el tema que vamos a tratar era una promesa, era una deuda que yo tenía con ustedes sobre la Tercera Reforma. Ese es un tema que venía rodando de semanas atrás. Con la mira de facilitar la conexión entre la clase pasada y esta clase, quiero recordarles que la primera vez que hablamos de este tema, mostramos cómo el protocristianismo que se convierte luego en cristianismo y más tarde en la cristiandad, reemplazó el paganismo de todo el Imperio Romano y eliminó para siempre aquel sistema politeísta de la faz del Imperio, del Imperio Romano. Cuando nosotros hablamos de protocristianismo y hablamos de cristianismo y hablamos de cristiandad, estamos usando términos académicos para identificar exactamente a qué movimiento nos estamos refiriendo. ¿Por qué? Porque históricamente hablando no podemos hablar de cristianismo en sentido singular. Tendríamos que hablar de cristianismos en sentido plural porque había muchas variantes, diferentes sectas cristianas en el primer siglo, a partir de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 y el segundo siglo, había diferentes, había cristianos que creían en 10 dioses. Había cristianos que creían en 365 dioses. Había cristianos que creían en 3 dioses. O sea, había una variedad enorme. Por eso no podemos hablar de cristianismo. Tenemos que hablar de protocristianismo. ¿Qué cosa es el protocristianismo? Pues la secta cristiana, entre las muchas variantes, que se fue imponiendo sobre las demás. ¿Ok? Se fue imponiendo sobre las demás. Hasta finalmente convertirse en el cristianismo. Es decir, en la más fuerte, en la que toma el control de esos movimientos cristianos que se dieron. Y que finalmente se convierte en cristiandad cuando se transforma en la religión oficial del Imperio Romano. Asunto que no tuvo lugar en el 312 o en el 325. Con la conversión de Constantino, el emperador Constantino y el concilio de Nicea, respectivamente hablando. Sino en el 380 con el emperador Teodosio. O sea, algunas personas confunden eso y es muy importante aclararlo. La religión cristiana, el cristianismo, no se convierte en religión oficial del Estado en la época de Constantino. Lo que Constantino hizo fue legalizar el cristianismo. Eso fue lo que él, ese fue su gran aporte. Legalizó el cristianismo que estaba viendo, era visto suspicazmente, era perseguido, era sujeto a persecución. A partir de Constantino se vuelve una legalidad. Ya el cristianismo no es más un movimiento clandestino, perseguido. Sino que ahora ya puede operar abiertamente. Por supuesto, el empuje que le dio Constantino al cristianismo fue grande. Pero no es sino hasta el año 380 con el emperador Teodosio. El cristianismo es declarado la religión oficial del imperio romano. Y ahí se transforma en la cristiandad. Entendemos entonces esos tres procesos. Estamos hablando de proto cristianismo, estamos hablando de cristianismo y estamos hablando finalmente de la cristiandad. Nosotros explicamos también una serie de eventos que tuvieron lugar. Como, por ejemplo, el mundo que encontraron los estudiantes del Rivi cuando la vida y enseñanza de Yeshua se movió de las fronteras geográficas de Israel al mundo pagano del imperio romano. Unos diez años después de la desaparición física del maestro. Es sumamente importante entender esto. ¿Por qué esto es importante entenderlo? Es importante entenderlo porque al principio, en sus primeros diez años de vida, vamos a ponerlo así, El movimiento pro Yeshua dentro de Israel fue conocido exclusivamente en la comunidad judía dentro de Israel. Diez años después que sale el movimiento afuera. Pero el movimiento pro Yeshua es un fenómeno judío para judíos. Yeshua no enseñó a judíos, a gentiles. Yeshua no permitió que en los días de su vida el tema de la redención que él trató entre los judíos pasara a no judíos. Él lo mantuvo constantemente dentro del judaísmo. No se salió del judaísmo para nada. Absolutamente para nada. Yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por caminos de gentiles no vayáis. En casa, en ciudades de Samaritanos no entréis. Ese fue el consejo que él le dio a sus propios discípulos. ¿A dónde vamos a ir entonces? Vayan a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Que solo después, diez años después, con aquella famosa visión que tuvo Kefa, Pedro, pienso, aquel que bajó y demás. Que se lleva por primera vez ese mensaje a un, a un específicamente a una familia no judía. Como fue el Cornelio, Hechos capítulo 10 que estamos hablando. Si Yeshua hubiese enseñado que el Evangelio del Reino había que llevarlo también a las naciones de la tierra, a los no judíos, en los días de su vida. ¿Cómo es que Pedro se resiste ahí? ¿O no judío? No solamente eso. ¿Cómo explicamos la reacción de los otros apóstoles cuando se enteran que Pedro fue a casa de Cornelio? ¿Cómo se ha entrado a casa de un gentil? Si Yeshua hubiese enseñado que eso era precisamente lo que él quería que ocurriera, habría dicho, Baruch Hashem, aquí se cumplió lo que dijo el Maestro. Eso no fue lo que pasó. Una resistencia total. Esa resistencia la vemos después, incluso en lo que se conoce como el primer concilio de Yerushalayim, el capítulo 15 del Libro de Hechos, donde se discute el tema de qué vamos a hacer con los gentiles que han creído que eso es el Mesías. Y hay una facción importante de judíos que dicen, no, 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 tienen que circuncidarse y tienen que guardar la ley de Moisés. Hay que hacer los judíos. No, aquí no hay otra cosa que hacer los judíos. Y hasta ese momento está funcionando esa mentalidad. Consecuentemente, todo lo que nosotros encontremos en los evangelios, que ponen en los labios de Yeshua expresiones que implican llevar el evangelio del reino, la mesorada del reino a los no judíos durante los días de su vida, es una edición cristiana posterior. Eso no es lo que nosotros tenemos en el núcleo central de esa tradición. Y tenemos que entender las razones por las cuales estas cosas pasaron así. Por eso es que explicaba estos eventos que tienen lugar cuando el mensaje de la redención pasa de las fronteras teológicas y geográficas de Israel al mundo no judío. Ahora, no me entiendan mal. Esto no significa que Yeshua no hablara con gentiles, o que Yeshua tuviese cosas en contra de los gentiles, ni nada de eso, todo lo contrario. Él sabía que eso vendría después, pero no en ese momento. ¿Ok? No en ese momento. Solo después que estuvo claro que el movimiento de Yeshua era un movimiento judío y que no era una religión nueva que él había traído, que no era un fenómeno nuevo que él estaba estableciendo, porque tal cosa lo habría descalificado inmediatamente como Masriá. Entonces, en el tiempo específico de Asen, se abre esa otra rama que yo llamo académicamente el judaísmo para no judíos. Yeshua interactuó con no judíos, por supuesto, pero no enseñó específicamente a los no judíos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Al encontrar... Esta realidad de que también hay que ir a los no judíos. ¿Ok? Y el choque cultural y el choque teológico que debió haber creado en la mentalidad apostólica esta nueva apertura. Finalmente, leyendo los escritos apostólicos, vemos que se llegó a un acuerdo entre los miembros originarios del movimiento Proyezón. ¿Cuál fue ese acuerdo? El acuerdo fue que uno de ellos iría a los gentiles y el resto iría a los... se mantendría, ¿no? Trabajaría directamente con la comunidad judía. O sea, judaísmo para los judíos, judaísmo para los no judíos. ¿Están conmigo hasta aquí? Ok. Es muy importante entender estos procesos que se dan para poder captar la idea de qué estamos hablando cuando mencionamos el concepto de la tercera reforma. Entonces, ¿qué pasó? Al entrar en el mundo pagano, pagano, ¿ustedes me están escuchando bien? ¿Eh? Porque yo no me estoy escuchando bien. Yo no me estoy escuchando bien. Y no quiero hablar demasiado alto. No sé. ¿Eh? Como que no está igualito que siempre está. Ahora sí. Eso. Le faltaba el botoncito del maestro ahí. Ok. Estaba diciendo que, está diciendo que al entrar en el mundo pagano, y cuando hablamos de pagano, no estamos hablando, no estamos usando el término pagano despreciativamente o despectivamente, para nada. Es un término académico que se usa por todos los historiadores para hablar de la religión que existía en el Imperio Romano para aquella época, que era el paganismo. ¿Ok? Entonces, al entrar en el mundo pagano, los apóstoles que fueron comisionados a los gentiles, descubrieron algo interesante. Descubrieron que habían colocado a Yeshua en una competencia de dioses. Habían colocado a Yeshua en una competencia de dioses. Y la gente comienza a atribuirle a Yeshua, a Jesús de Nazaret, a Yeshua, los mismos títulos que atribuyeron a sus héroes favoritos que les había hecho algún bien. Y a quien ellos felizmente trataban como divinidades. ¿Ok? ¿Te das cuenta, David, lo que está pasando aquí? Ellos descubren eso. ¿Ok? En otras palabras, los paganos no crearon esos títulos para Yeshua. No los crearon. Simplemente los transfirieron de sus hombres divinos al nuevo personaje que se les estaba mostrando. O sea, ¿cómo podría en esas condiciones, cómo podría Yeshua ser considerado superior al resto de los benefactores romanos que ellos habían elevado al estatus de divinidades? ¿Qué bien? ¿Qué bien les estaba haciendo la persona de Yeshua, el mensaje de Yeshua que finalmente ganó la competencia por el favor del imperio y lo conquistó hasta hacer del cristianismo su religión oficial cuatro siglos más tarde en el tiempo de Teodosio en el año 380 como ya estuve explicando previamente? Es una verdad histórica que no podemos discutir porque es auto-evidente, self-evidente. es una verdad histórica auto-evidente que fue el cristianismo fue el cristianismo lo que conquistó al imperio romano. Ahora, ¿qué pasa? Los valores éticos del cristianismo y los valores sociales del cristianismo no son creación propia del cristianismo. ¿Qué pasa? El cristianismo heredó esto del judaísmo como lo plantó el rabino Shaul de Tarso en su misión de establecer el judaísmo para los no judíos fuera de Israel. Entonces, lógicamente como nos preguntamos en la clase pasada ¿por qué el judaísmo no conquistó al imperio romano sino que lo hace el cristianismo? ¿Por qué el judaísmo no pudo conquistar al imperio romano sino que el cristianismo que surge del judaísmo para los no judíos plantado en la cuenca del Mediterráneo por Rabino Shaul y su academia sí pudo hacerlo? ¿Cómo fue posible ¿cómo fue posible que una generación después del apóstol Pablo cuando una rama importante de lo que él plantó comienza un largo proceso de competencia y lucha con el resto de los movimientos relacionados de aquella época hasta convertirse en el protocristianismo como expliqué en la introducción es decir su rama más fuerte que finalmente se impone en el resto ¿cómo fue posible digo ¿cómo fue posible que esa rama con todos sus detalles incluso con sus ediciones y con su manipulación teológica y con sus interpretaciones especiales la mayoría de las veces en contra mismo de la esencia teológica de la raíz de la cual procede pudo imponerse en todo el imperio romano y conquistarlo y hacerlo cristiano según su interpretación particular del cristianismo ¿por qué no conquistó el imperio romano el judaísmo que surge luego de la destrucción de Jerusalén ¿por qué no conquistó el imperio romano el judaísmo que surge después de la destrucción del templo y que devino en el proto judaísmo que luego se transforma en el judaísmo histórico a través a través de la misná y a través del talmud ¿por qué ese judaísmo no pudo hacerlo? ¿por qué no lo pudo hacer siquiera el judaísmo nezarita que se mantuvo vivo y existente varios siglos después? ¿por qué fue el proto cristianismo que devino luego en el cristianismo histórico post Nisea y que se transforma en la cristiandad a partir de su oficialización imperial quien lo hiciera es imposible y aquí está el tremendo desafío histórico que esto tiene para nosotros y cuáles son las implicaciones que eso tiene para nosotros en el siglo 21 no existe una religión más interesada en los grandes valores de la justicia social que el judaísmo no existe una religión que esté más interesada en la paz que el judaísmo aún en nuestros días de hecho el ejército de Israel no es el ejército de Israel es el ejército de defensa de Israel de defensa Israel no es no es un país que agrede a nadie Israel no es una amenaza para Egipto Israel no es una amenaza para el Líbano Israel no es una amenaza para ninguno de los países que lo rodean no es una amenaza Israel no tiene la más mínima intención de tomar una pulgada de tierra de Egipto ni de Jordania ni de Siria ni de Kuwait ni de ni mucho menos de Irak o de Irán Israel no es un 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 ejército para conquistar hay hay diez ejército de defensa de Irán no existe una religión más interesada en la paz que el judaísmo no existe una religión más interesada en la equidad que el judaísmo y si eso es así porque el judaísmo no conquistó al imperio romano mil novecientos años después mil novecientos años después de esto es decir en el 2018 donde estamos ahora calendario secular está sucediendo algo en el mundo que tiene el potencial de crear la tercera y final reforma de la humanidad previo a la manifestación de nuestro justo Mesías en Israel se están dando las condiciones que nunca antes habían tenido lugar en toda la historia se están dando toda persona medianamente instruida y educada en estos grandes movimientos sociales que están impactando al mundo están de acuerdo que estamos al borde de un cambio grande en la tierra de un evento que va a ser un punto de cambio único en la historia de la humanidad hay fuerzas sociales políticas económicas y espirituales que están empujando al mundo hacia un reino mesiánico sin Mesías y un día vamos a hablar de eso para que lo podamos identificar pero que viene un cambio grande viene un cambio grande y tenemos que estar preparados para sobrevivir a ese cambio en el año 2001 antes del ataque a las torres gemelas de New York en una conferencia que está grabada yo dije basado en la evidencia de la biblia hebrea que tenemos que venían cambios al mundo inmediatos donde los conceptos básicos de algunas cosas que nosotros tenemos como muy evidentes cambiarían para siempre entre ellos el concepto de familia el concepto de país el concepto de justicia etcétera etcétera y pareciera que lo estamos viendo ahí uno detrás del otro entonces dentro de este contexto es que estoy diciendo que para esta época se está dando en el mundo las condiciones para crear la tercera y final reforma de la humanidad previo a la manifestación de nuestro justo Mesías y entre otras cosas esa tercera reforma implica que toda la tierra no una parte toda la tierra será traída al conocimiento del Dios de Israel como el Dios uno y único verdadero toda la tierra habitada va a ser llena del conocimiento de Hashem de Hashem como las aguas cubren la mar y esa tercera reforma implica el retorno de todo el mundo cristiano al conocimiento de las raíces hebreas de su fe y hay un grupo de gente y hay una generación nueva de judíos nuevos y de cristianos nuevos están llamados a causa que esta tercera reforma ocurra entonces será el cristianismo que logró subvertir al imperio romano y convertirlo a sus postulados religiosos otra vez el responsable de producir esta tercera reforma y final reforma ¿por qué no fue dado al judaísmo la responsabilidad de reemplazar el paganismo del imperio romano con los grandes postulados éticos teológicos sociales del judaísmo que fue en definitiva lo que nutrió ética y socialmente al cristianismo ¿por qué es cierto los judíos se rebelaron contra roma hubo una enorme revuelta judía contra roma en el año 67 de la era actual que termina en el año 73 con la caída de 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 masada es cierto que hubo otra revuelta judía más en el año 132 que duró tres años contra roma para sacudirse el yugo romano de israel y de nuevo roma sale ganando pero estas revueltas judías contra roma no tenían la intención de destruir al imperio romano no fue una guerra de conquista del imperio romano fue una guerra de independencia nacional del imperio romano una guerra para quitar la bota imperial de encima del cuello del pueblo judío no no fue una guerra para conquistar a roma sino una guerra para echar del país a roma es una gran diferencia con estas dos derrotas que sufrimos en estas dos revueltas el judaísmo no pudo echar de su cuello el yugo invasor romano mucho menos causar que su religión oficial el paganismo fuese reemplazada por el judaísmo y eliminada de la faz de la tierra el judaísmo no hizo eso y lo que el judaísmo no hizo lo hizo el cristianismo y la pregunta es por qué por qué para responder a esta pregunta hay algunas cosas fundamentales que tenemos que tener presentes algunas cosas fundamentales que tenemos que tener presentes la más importante de todas la más importante de todas es por un lado la naturaleza misma del paganismo como religión oficial del imperio romano y la naturaleza misma del judaísmo como la religión revelada al pueblo judío ambas naturalezas si tú no entiendes cómo es la naturaleza del paganismo y si tú no entiendes cómo es la naturaleza del judaísmo no vas a entender por qué lo más importante de todo es que entendamos el ADN de ambas religiones hoy día en el mundo académico llamamos paganismo a la religión del imperio romano sin embargo la realidad es que para aquella época nadie se llamaba pagano por la simple razón de que tal palabra no tenía sentido entonces son palabras que nosotros usamos académicamente de forma incluso hasta retrógrada en el sentido de estar aplicando un nombre que nosotros entendemos bien en la modernidad a un hecho de la antigüedad que los mismos antiguos no conocían es importante entonces dentro de ese paréntesis no juzgar la religión del imperio romano por la manera como hoy día en la modernidad nosotros identificamos y evaluamos el concepto de religión porque lo que nosotros conocemos de religión hoy día no es lo que los paganos tenían en la mente por eso es que es sumamente importante conocer el ADN del paganismo y el ADN del judaísmo para que podamos entender la relación que hubo entre estas dos religiones porque el judaísmo no pudo suplantar al paganismo en el imperio romano y si lo pudo hacer el cristianismo aquí está la cosa el paganismo no tenía un sistema unificado de creencias el paganismo no tenía un sistema de principios teológicos el paganismo no tenía lo que nosotros conocemos hoy en la modernidad una declaración de fe el paganismo no tenía una dogmática religiosa como el mundo occidental tiene una dogmática cristiana ellos no tenían eso ¿qué quiere decir? esto quiere decir que el paganismo tenía miles de formas de practicarse miles de formas de platicarse y una vez que el cristianismo se impone en el imperio romano la manera como identificaron esas expresiones religiosas que se encontraron allí es que el término paganismo surge en otras palabras la única religión la única religión que el cristianismo no podía etiquetar ni puede etiquetar como paganismo era el judaísmo por la simple razón que el cristianismo supo del único Dios verdadero por la vía del judaísmo si yo fui quien te enseñó a creer en el Dios verdadero como mi religión va a ser pagada la única religión que el cristianismo no podía identificar como pagana era el judaísmo pero el resto el resto era otra cosa diferente porque esto es importante esto es importante porque hoy día la gente puede decir yo soy judío la gente puede decir yo soy cristiano la gente puede decir yo soy budista la gente puede decir hoy día yo soy ateo otros pueden decir yo no soy judío yo soy musulmán o yo soy cristiano yo no soy judío o yo soy judío yo no soy cristiano todas esas cosas se pueden decir hoy día pero en los días que estamos estudiando no te vas a encontrar a nadie diciendo yo no soy judío yo soy pagano no te ibas a encontrar eso no te ibas a encontrar a nadie diciendo yo no soy cristiano yo soy pagano tal cosa no existía los paganos no sabían que ellos eran paganos por lo tanto no podían identificarse a sí mismos como paganos por eso decir en aquella época yo no soy cristiano yo soy pagano o yo no soy judío yo soy pagano es una imposibilidad histórica porque esa no era la norma en aquellos días de hecho de hecho el paganismo ni siquiera tenía en su vocabulario la palabra religión lo que hoy día el modernismo identifica como religión no era la manera como los paganos se identificaban a sí mismos en aquellos días ¿estás conmigo hasta aquí David? de hecho de hecho el paganismo usado así por lo conveniente del término no tenía un solo panteón de dioses tenía cientos de panteones cientos de panteones por supuesto si tenían cientos de panteones tenían cientos de dioses cientos de dioses dependiendo donde la persona vivía por lo tanto no había una mitología o religión unificada o monolítica sino una enorme gama de dioses desparramados por todo el imperio romano si podemos de alguna manera identificar una característica general es que no había característica general es que no había característica general ¿qué es lo que había? ¿qué es lo que había Eric? politeísmo 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 eso es lo que había es decir la creencia en la existencia de muchos dioses cientos de dioses y cientos de formas de servir a esos cientos de dioses por supuesto por supuesto algunos dioses eran vistos como más grandes algunos dioses eran vistos como más importantes pero en la realidad es que tenían dioses como gente dioses de pueblos dioses de ciudades dioses de regiones dioses de familias dioses de todos tipos y de todos modos dioses ancestrales dioses para el amor dioses para los negocios dioses para el clima dioses para las montañas dioses del llano dioses del mar dioses de los ríos dioses para la lluvia dioses que controlaban el sol dioses que controlaban la luna dioses que controlaban las estrellas dioses que controlaban las constelaciones hasta el día de hoy cuando se estudia astronomía hay que mencionar el nombre de los dioses a quienes ellos asignaron esas posiciones astronómicas ahora les voy a decir algo que que es interesante ellos tenían no solo todos estos dioses que yo he mencionado tenían los dioses más pequeñitos los dioses más pequeños ok los dioses que estaban envueltos no en las cosas grandes las cosas pequeñas y usted sabe cómo llamaban a esos dioses pequeñitos demonios llamaban así demonios ok ahora no confundas lo que los paganos llamaban demonios con lo que en el no testamento en el código real nosotros encontramos como demonios sedín ángeles caídos arrastrándose por la tierra para los paganos los demonios eran dioses dioses también pero pequeñitos no no al estilo de Júpiter no al estilo de Minerva ok o de Pluto no esos son los dioses grandes ellos tenían los dioses pequeños los dioses que manejaban las cosas del diario vivir que cosas son las cosas del diario vivir cuando tú ibas al baño te acompañaban los demonios cuando tú ibas a reunirte con amigos tú ibas acompañado de tus demonios cuando tú ibas a tener una reunión de negocios tú ibas acompañado de tus demonios cuando tú ibas a comer a un lugar tú ibas acompañado de tus demonios cuando tú ibas a tu cuarto a dormir tú ibas acompañado de tus demonios de tus dioses pequeños y esos dioses pequeños en la cosmovisión que ellos tenían eran los que te facilitaban las cosas del diario vivir pero al mismo tiempo si tú no los tenías contentos te podían complicar la vida porque te podían dar un estreñimiento que no salías del banco y te podían complicar la vida en su cosmovisión no sólo porque los trataste mal o les contestaste mal o no le hiciste lo que ellos esperaban que te hiciera también dependía de si se habían levantado por la mañana un poco deprimidos eso era la creencia de la gente en aquellos días ahora nosotros miramos para atrás 1900 años atrás decimos cómo es posible que esta gente crea eso cómo es posible no te vayas tan lejos te voy a invitar un día que vayas conmigo a Calcuta para que te vean lo que te va a encontrar ahí señores quiero aclarar cuando digo estas cosas lo digo con mucho respeto cultural para nada tengo la intención de ofender la fe de nadie esa no es la idea la idea es que veamos qué es lo que está en la mente de una etnia o de la mente de una cultura la mente de un grupo tú vas a Calcuta conmigo te puedes encontrar con este escenario la autopista la calle principal el Main Street miles y miles de gente quieren cruzar esperando el semáforo los coches para arriba y para abajo y de pronto viene una vaca las vacas son sagradas allá son divinidades y una vaca cuando la vaca cruza está cruzando la calle todo el mundo se para la policía los coches la gente está pasando un dios todo el mundo se para ahora imagínate este cuadro que a la vaca le dé deseo de hacer pipi en medio de la calle se para y empieza a hacer pipi y vas a ver a cientos de personas corriendo a meterse abajo el chorro para bautizarse con líquido sagrado líquido de los dioses señores en el siglo veintiuno si eso pasa en el paganismo del siglo veintiuno imagínate si metemos dos mil años para atrás la rueda del tiempo como era la cosa en el mundo de la época romana en los templos romanos no se adoraba un solo dios sino decenas y decenas de dioses y en un mismo templo en un mismo templo consagrado a un dios o a una diosa principal te podías encontrar un montón de dioses con altares por todos lados podías tener por ejemplo en éfeso podías tener a diana de los efesios en la cúspide en la cúspide pero abajo tenías a minerva tenías a mercurio tenías a hércules tenías a venus tenías a vulcano y pare de contar una sola ciudad una sola ciudad podía tener un panteón una sola ciudad podía tener un panteón con 30 o 40 dioses que se adoraban en esa ciudad ¿qué pasa si venían nuevos dioses? ¿los rechazaban? no, no, no no me traigan esos dioses aquí que acá no, nada más que estamos concentrados en minerva para nada ese concepto no existía ya nuevos dioses vengan bienvenidos sean y eso no era una herejía para ellos no era una herejía incluso incluso un dios que se llamaba de una forma en un lugar se adoraba con otro nombre en otro lugar el mismo dios con nombres distintos jupiter y zeus ¿qué significa esto? no había ninguna lealtad a ningún dios particular ¿me está entendiendo ahora? no había lealtad a ningún dios particular todos eran amados todos eran queridos todos eran servidos por tanto en el paganismo no existía mira ahora esto en el paganismo no existía el concepto de conversión que nosotros tenemos hoy día no existía ese concepto cualquiera que llegara con un nuevo dios era bienvenido y el nuevo dios era recibido el nuevo dios era servido eso no afectaba para nada la devoción a los antiguos dioses ¿estás conmigo hasta aquí? en otras palabras servir a un dios nuevo que ha llegado a la ciudad hoy no afecta para nada que yo siga rindiendo sacrificios a los otros dioses que previamente me acompañaban no había lealtad a una sola divinidad ¿me entiendes Rebota? no había lealtad a una sola divinidad sino a todas y mientras más mejor ese es el ese es el ADN del paganismo ¿estás conmigo hasta aquí? el judaísmo es otra cosa el judaísmo exige lealtad a un solo dios el judaísmo exige lealtad al uno y único dios verdadero el dios de Abraham de Isaac y el dios de Israel servir a otro dios es deslealtad de hecho en la ley de Moisés esa deslealtad es tan grave que viene penada por caret corte es cisión es idolatría está prohibido no tendrás dioses ajenos delante de mí no te inclinarás ante ellos no le servirás porque yo soy el único dios tuyo celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación ese es el ADN del judaísmo la bodázara idolatría es la forma de deslealtad más grave que se puede dar en el judaísmo y eso que en el judaísmo es la forma de deslealtad más grave que existe no existe en el paganismo el paganismo no hay concepto de lealtad de ningún dios a todos por igual la lealtad en el paganismo no era un solo dios era todos los dioses por lo tanto no había tal idea ni tal concepto como convertirse de un dios a otro porque se le rendía culto a todos tú no iba a encontrarte a un misionero de júpiter en las calles de roma convirtiendo a los paganos a júpiter diciéndole tienes que abandonar a minerva tienes que dejar a diana nada de eso sirve el único que sirve es júpiter no existía tal cosa era júpiter y era diana y era mitra y era todo el mundo por ahí para allá por supuesto por supuesto el paganismo tenía el concepto de animismo también tenía el concepto de politeísmo también tenía el concepto de enoteísmo también enoteísmo significa la idea de que las cosas son controladas por dioses principales o por un dios principal pero sin negar la existencia del resto ok el paganismo tenía una especie de pirámide de dioses encima de ellos estaba el principal Zeus Júpiter y abajo abajo estaban los demonios los más chiquiticos ok y entre el principal y los y los demonios cientos y cientos y cientos de dioses regionales dioses citadinos dioses municipales dioses familiares y dioses personales entonces te das cuenta el choque de trenes que hay aquí el contrario a la manera de pensar hoy día donde una religión se caracteriza porque sus propios adectos sostienen ciertas creencias y sostienen ciertos principios que son comunes a todos los miembros que pertenecen a ese a ese grupo en el paganismo romano no había tal cosa como una creencia correcta no existe eso y si tú entiendes esto vas a entender la esencia no solo del paganismo sino del tipo de batalla y de encuentro que significó para el judaísmo el mundo no judío de aquella época el paganismo no se fundamentaba en ciertas creencias el paganismo se fundamentaba en ciertas prácticas el fuerte del paganismo no era lo que creían el fuerte del paganismo era como practicaban su fe de hecho la palabra culto culto que nosotros usamos muchísimo culto cultura etcétera viene de una frase latina esa frase latina cultus de orun que significa cuidado de los dioses tener cuidado de los dioses entonces quien es una persona culta basado en estos hechos históricos que tenemos David una persona culta es una persona que sabía cómo cuidar los dioses una persona culta es una persona que sabía cómo atender los dioses cómo servirlos cómo hacerles sacrificios una persona culta era una persona que sabía cómo tener contento a los demonios una persona culta era uno que sabía cómo mover a los dioses para que trabajaran a tu favor el paganismo no estaba preocupado por lo que tú creyeras el paganismo no estaba preocupado por cómo tú vivieras el paganismo estaba preocupado por cómo tú sirves a los dioses ese era el corazón de lo que podríamos llamar hoy día usando términos de la modernidad y mirando hacia atrás la religión pagana del imperio por supuesto no significa que los paganos no creyeran en nada tenían sus creencias pero eso no era lo más importante para nada ni mucho menos establecieron esas creencias que ellos tenían como sistemas de creencias o como declaraciones dogmáticas o principios de fe absolutamente para nada lo único que contaba para los paganos era el culto a los dioses el servicio a los dioses mientras que eso está pasando en el mundo pagano del imperio en el mundo judío es otra cosa el judaísmo es todo lo contrario el judaísmo pide lealtad a un solo dios no a muchos dioses entonces que significaba hacerse judío en el mundo pagano del imperio romano que significaba hacerse judío hacerse judío significaba abandonar tus lealtades a tus dioses familiares abandonar tus lealtades a júpiter abandonar tus lealtades a tus dioses ancestrales abandonar tus lealtades a tus dioses de la ciudad abandonar tus lealtades a tus dioses de tus panteones donde tú creciste y aceptar solamente al dios de israel como tu uno y único dios ese era un enorme desafío para los paganos y esa era la propuesta del judaísmo ¿cuánto están conmigo hasta aquí? entonces existía el concepto de conversión en el judaísmo existía el concepto de conversión al judaísmo ¿en qué sentido? si tú quieres hacerte judío y ser parte de la sinagoga tienes que convertirte tienes que abandonar tus dioses tienes que abandonar tus prácticas tienes que abandonar tus sacrificios a tus dioses tienes que abandonar ponerle comida a tus dioses tienes que abandonar tu lealtad a todos esos dioses y poner tu lealtad exclusivamente en el Dios uno y único de Israel y ahora vienen los paganos y dicen ¿y a dónde está? ¿a dónde está? Dios uno y único ¿a dónde está? ¿a dónde está? en la próxima clase les voy a decir cómo hacía el judaísmo para mostrarle a dónde estaba y espero que no te vas a pedir esta clase por nada del mundo y vamos y vamos a le vamos a mostrar por qué el judaísmo no pudo conquistar el paganismo del imperio romano y el cristianismo sí pudo hacerlo algo espectacular y extraordinario eso lo vamos a dejar para la próxima clase pero la pregunta para nosotros hoy aquí en el siglo 21 aquí ustedes que están acá y ustedes que están conmigo la pregunta es esta ¿dónde está tu lealtad hoy? en pleno siglo 21 ¿dónde está tu lealtad? ¿será verdad que se acabó el paganismo o hay otras cosas y otras personas que están reclamando tu lealtad en el siglo 21 ¿dónde está tu lealtad al dios uno y único que no puedes ver y que no puedes tocar que no le puedes poner comida porque él mismo dice si yo tuviera hambre no te lo diría a ti porque mía es toda la tierra y lo que hay en ella ¿dónde está tu lealtad? hasta la próxima clase shalom shalom aplausos